Finalmente, presidente, usted recientemente visitó Baja California, estuvo ahí en diferentes municipios, Tecate, Ensenada, Playas de Rosarito, en Tijuana. Se dice mucho de Baja California, se dice mucho de Tijuana. Yo soy un reportero que recorre todo el estado, le puedo decir que se ha transformado prácticamente Baja California, pero creo que la opinión, una de las opiniones importantes para los mexicanos sobre Baja California es la del presidente. Mi pregunta, presidente, es usted estuvo ahí recientemente, ¿cómo ve Baja California, cómo ve el avance a partir de que la 4T llegó a gobernar este importante estado del norte del país? Se está avanzando mucho, bastante, tienen una muy buena gobernadora, es de las mejores calificadas, la gobernadora Marina del Pilar, de las que tiene más respaldo, y uno se da cuenta, porque en el caso de la gira me acompañó a los siete municipios y es aceptada, respetada, apoyada por el pueblo. Y de vez en cuando me llegan encuestas, nosotros no gastamos en eso y son buenas las encuestas y son cada vez más profesionales los dueños de las empresas. Las empresas, sobre todo, no cucharean, no hacen trampa. Antes era más socorrido el que pagaba la encuesta, aparecían las nubes, ahora no, ahora lo constatamos, por ejemplo, en las cinco encuestadoras que decidieron sobre la dirección del movimiento de transformación, distintas propuestas por los interesados en que se hicieran bien las empresas y esas cosas y coincidieron, no hubo diferencias sustanciales. Entonces, están bien las empresas encuestadoras, entonces me llega a mí… Bueno, pero nosotros no tenemos para gastar en eso, yo nada más tengo una referencia. Hoy, por ejemplo, sale, también es así de violín, porque me la pasan, pero sí me sirve de referencia, ¿por qué no la pones ahí? No. La contestación de cómo vamos con relación a otros gobernantes. No le podemos ganar a Modi, al primer ministro de la India, a ver si está por ahí, sale los jueves, a ver si ya salió. La publican como a las seis de la mañana. Pero me llegan de todos lados y veo que ella está bien, bien calificada, bien posicionada y la estamos ayudando y la vamos a seguir apoyando en el caso de Baja California. Ahí el problema principal es la inseguridad, es decir, tenemos que aplicarnos más el Estado y nosotros para garantizar la seguridad. Se ha avanzado, pero esa es una asignatura pendiente. Pero lo demás, basta decirles que es el segundo Estado que más redujo la pobreza en el país, de acuerdo al Inegi, primero Chiapas y segundo Baja California. Y participan muchos. Ahí ha habido algunas diferencias que son también naturales y propias del noble oficio de la política, algunas diferencias con Jaime Bonilla, que es una muy buena persona, que nos ayudó mucho, que es fundadora de nuestro movimiento, al que le tenemos mucho respeto. Pero han habido algunas diferencias. Yo espero que todo eso se resuelva, que se concilien todos, porque además el pueblo lo merece, es el pueblo de Baja California, es un pueblo trabajador, luchón, mucha gente ha llegado de otros estados y han salido adelante. Ahora que estuvimos, me dio mucho gusto ir a San Felipe, el nuevo municipio, que están desarrollando ese nuevo municipio que antes pertenecía a Mexicali, San Quintín, está creciendo, pero de manera impresionante. Se está buscando, qué bien que me acuerdo, de que los jornaleros de San Quintín, que están inscritos en el Seguro Social, tengan créditos para vivienda, quedó en estar, yo creo que ya fue el director del Infonavit, porque les estaban solicitando escrituras de sus terrenos para poderles dar los créditos y pues hay muchos asentamientos irregulares, los trabajadores jornaleros no tienen estas escrituras, tienen su posesión, ya son dueños porque tienen años viviendo, pero hace falta un plan de regularización, que les entreguen sus escrituras y que al mismo tiempo se busque un mecanismo para que tengan sus créditos para construir sus viviendas, en el caso de San Quintín y en todo, todo, todo el estado. Pasé por la rumorosa, cada vez que paso, grabo algo, un video, ahora acaban de inaugurar, el día que pasé, inauguraron un caballo blanco. Yo creo que todos conocen la historia del caballo blanco, es una composición de José Alfredo Jiménez y habla de la rumorosa y del caballo blanco, y era que iba en un carro, José Alfredo, y pues creo que salió de Guadalajara, así lo dice el corrizo. Y ya cuando iba por la rumorosa, ya me imagino que se le iba calentando mucho, apenas, y atravesó la rumorosa. Sí llegó hasta Tijuana y por eso en la rumorosa pusieron un caballo blanco, hace poco, en recuerdo de José Alfredo y del Corrito. Además, es una zona bellísima. La rumorosa es de los paisajes más bellos del mundo. Más ahí dos o tres cosas que no deberían de haberse puesto. Tenían que haberle buscado, por otro lado, el acueducto que atraviesa y, últimamente, unos ventiladores, de estos para generar energía eólica, que tenían que haberlos puesto en otros lados, porque es una contaminación visual, una zona bellísima. Ahora hay que andar buscando que no salga el ventilador, que no salga el tubo para estar ahí, en el paisaje. Es bellísimo, como todo México, como todo México. Miren.